El balance solamente puede ser bueno. Solamente en el área institucional quizás ha sido un año un poco más complicado, donde se han producido situaciones que yo creo que no es bueno ni para el deporte, ni para el fútbol, ni para nadie, ni para los clubes, para nadie, que se hayan producido y estamos convencidos que no se volverán a producir. Cuando haces borrón y cuento nada quiere decir que no vuelves a hablar de los temas. Y en este caso para nosotros es un caso cerrado. No es bueno, no es bueno para el fútbol, no es bueno para el Barcelona, yo creo que no es bueno tampoco para el Real Madrid, no es bueno para nadie. Pero bueno, en todo caso ya es historia, es un tema que está pasado. Correcto, correcto, la Supercopa el 14 de agosto en el Bernabéu y el 17 en el Camp Nou. Bueno, empezaremos de cero otra vez. Claro que va a haber concordia, claro que sí, no hay ningún problema. Cuando haces borrón y cuenta nueva, haces borrón y cuenta nueva, sobresaliente. En todos los aspectos. En todas las secciones profesionales hemos tenido unos éxitos extraordinarios a nivel de liga, de títulos, de todo. Pero lo más importante es que tenemos la clara percepción de que esto forma parte de un proyecto, de que no estamos al final de un ciclo, estamos en pleno ciclo. Se ha reforzado el liderazgo de nuestro entrenador, hay un proyecto claro deportivo, hay un proyecto institucional y por tanto el balance solamente puede ser bueno. El Guardiola es un señor que ya sabe, él, que tiene las puertas abiertas para estar los seis años, los cinco años que nos quedan de mandato y él ya desde el primer día ha dicho antes y después que renovara año a año. Y estamos encantados de que ojalá renueve todos los años. Él sabe que tiene las puertas abiertas a renovar las veces que quiera. Creo que estamos marcando un estilo muy propio, ni inglés, ni francés, ni alemán, ni nada de nada. El estilo Barça. Una asignatura pendiente para el año que viene.